no eres la responsable tú de acuerdo si la uña que te manda la la clienta tú le ves la lámina apenas decapada se la ves brillante pues es que a lo mejor no preparaste bien la uña y que otra vez la puedes citar y que la próxima vez le pondrás un producto un poquito más fuerte más apropiado para ella y ya está no pasa nada de acuerdo es decir los doctores van vas al médico y te dan lo que ellos creen que les parece más apropiado para ti siempre te citan si no se encuentra usted mejor vuelva la semana que viene pues ya está es decir tú lo haces lo mejor que puedes esperando que le funcione lo mejor posible y si no pues a la próxima mejor que hay muchas posibilidades de trabajar las uñas esculpidas de preparar a diferente manera y de hacerlo de acuerdo entonces no pasa nada ok entonces repito uña con hematomas o muy decapada el golpe se lo ha provocado es provocado no queriendo sino que accidentalmente se lo ha provocado y si es la uña brillante tienes que averiguar en dónde está el fallo vale en qué hiciste mal cómo lo puedes hacer mejor vale qué más crecimiento rápido para una cliente es decir yo por ejemplo también yo me depila mi compañera las cejas que la estoy echando de menos mil y raquelita y a la semana tengo vello por todos los lados de acuerdo en cambio se depila a mi compañera maría josé y está tres meses con las cejas perfectas de acuerdo entonces si tu largo es rápido es decir si tu crecimiento rápido maravilloso significa que estás perfectamente sana de acuerdo te crece el pelo te crecen las uñas te crece todo pues estupendo pero tienes que venir más a menudo a los rellenos yo si me me depilan las cejas y yo a la semana tengo que ir no le voy a pedir un descuento a la técnico porque a mí me crezcan rápido entendido es decir eso lo tienes que asumir tú el crecimiento rápido es tuyo ok entonces os estoy diciendo características de actuaciones problemáticas entre medias de de lo que os he dicho de características con problemas de adhesión vale no decir con problemáticas de que te encuentras el problema en el salón es decir como que tú te crees culpable de que has hecho algo mal pues para que sepas y identificarlo vale estoy mezclando un poquito algunos matices más pues nada pues eso recordar es que los rellenos son cada 21 días y que hay en ocasiones que puedes aguantar más y en ocasiones que debes aguantar menos ok qué más trabajo muy manual pues más precaución no es lo mismo una persona que que es teleoperadora que acaba la chica reventa de aguantar conversaciones de la gente aseguradoras yo que sé mil trabajos pues acaba loca perdía la pobre todo el día pero las manos lo mismo no las mueve como una que se tira tres horas fregando cazuelas de acuerdo entonces esa persona que se tira tres horas fregando cazuelas pues la chavala hace un trabajo manual mucho más fuerte que la otra chica se consecuente también de que te van a durar menos de que tienes que ir más a menudo que te pongas guantes etcétera 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 de acuerdo entonces pues eso sería otro problema hormonal pubertad las niñas 15 16 17 entre los nervios del novio los exámenes ellas que están revolucionando la regla me baja no me baja grasa sudor hasta hasta huelen el doble pobrecillas mías le granos el pelo se les ensucia súper rápido pues es también un problema para las uñas esculpidas les duran súper poco la ventaja que tenemos con las niñas jovencitas que no se quejan de nada pobrecillas les hacen lo que les haces y ellas están súper encantadas y agradecidas así que un beso para todas ellas también vale porque son muy 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 agradecidas entonces pues nada ellas no pueden venir muy a menudo porque a lo mejor ellas no tienen posibilidad de costearse ellas las uñas pero pues nada ofertas para ellas también algo más baratito que habéis aprendido a hacer también las uñas express y nada pues eso es también un problema hormonal o la pubertad hormonal es muchas veces personas también con tiroides o desarreglos hormonales a ver la menopausia que es un desarreglo hormonal no es tanto problema porque te deshidrata de acuerdo entonces cuando te deshidrata sabemos que es una ventaja para nosotros entonces hormonal menopausia no nos afectaría mucho esos hormonales de otro tipo hay veces que te dan alguna medicación y también te hace un efecto rebote de repente no sabes por qué una clienta que te ha funcionado siempre súper bien le han durado siempre súper bien y de repente no pues a veces es por alguna medicación o por algún estado hormonal alteración que está le está pasando y te altera de acuerdo embarazo también hay veces que en el embarazo de repente le duran menos las uñas y la chica está embarazada muchas veces le dan vitaminas como ácido fólico u otro tipo de vitaminas que refuerzan la uña la hacen que es que queratine que queratinice más y entonces pues claro es como un repaliente para la uña esculpida es decir todo lo que sea en regeneración a lo mejor para la uña pues para lo que es la uña esculpida pues no funciona muy bien qué más qué más nada el buen asesoramiento que tienen que recibir por parte de nuestra también es súper importante tú tienes que asesorar a la clienta del mantenimiento vale que en próximos vídeos pues ya ya lo haré también ellas muchas veces no saben cómo actuar ni saben que las uñas no son herramientas de acuerdo tienen que aprender a llevarlas a no hacerlo todo con ellas antes antiguamente cuando las uñas tenían el valor que deberían tener ahora de acuerdo porque es un trabajo manual muy fuerte y muy sacrificado llegar a hacerlas como se están haciendo hoy en día las chicas las técnicos están trabajando súper bien es un trabajo muy duro muy duro caro de trabajarlo y muy artístico y encima nos exigen que lo hagamos rápido y nada pues eso que hay que asesorarlas súper bien para ese mantenimiento que usen guantes que no se las golpeen y nada que vengan cada 21 días como mínimo eso y nada pues nada resumiros que nosotras somos fan de la clienta agradecida deshidratada de las que se las cuidan de las que saben llevarlas aunque sean largas de las que no les sudan las manos de las que no tienen grasa y eso de las que cumplen 21 días el relleno a ver evidentemente no podemos hacer un casting de nuestras clientas sino que pasa nos quedamos con cuatro no aceptamos todo toda la que entre por la puerta tenemos que buscar la forma de que le dure de acuerdo entonces bienvenidas todas a los salones pero vosotras sois las que tenéis que curarse un poco en salud y no mortificar os pensando que el producto que tú estás utilizando es malo de acuerdo o que si trabajas con productos de calidad evidente porque si no olvídate de todo lo que te he dicho trabaja siempre con productos de calidad si tu producto de calidad tu técnica es buena si la característica de ella es apropiada pues tú has hecho todo lo posible para que no dure y ya pues no no reúne esas características entonces nada os resumo súper rápido tipo esquema lo que lo que es un problema y sería grasa en las uñas hiperhidrosis que es el sudor uñas mordidas también crea dificultad uña frágil uña decapada psoriasis que es el levantamiento personas estrés nervios un largo excesivo que te pidan en lechos cortos un crecimiento muy rápido trabajo muy manual hormonal pubertad embarazo podría ser y lechos cortos como ya os he dicho y el no en no saber las llevar vale chicas pues nada me despido hasta mañana si puede ser os avisaré con tiempo porque todos los días no puedo y nada os lo diré sobre a mediodía si puedo colgar algo por la noche y siempre seré será a las 11 de acuerdo intentaré que sea las 11 porque así pues nada ya he terminado yo todo lo que hago todos los días en casa que es mucho y nada y vosotras igual vale pues nada chicas me despido gracias a todas por estar aquí y nada luego repasaré todos los comentarios vuestros para preparar cosas nuevas y y nada un beso os espero pronto a todas las alumnas que que ojalá se pase esto pronto que encuentren una cura y todas volvamos a hacer una vida normal no mejor mejor vale que salgamos reforzados de esto que nos apoyemos unos a otras en vez de estar siempre criticando y molestándose unas a otras que hay para todas y que hoy nos hemos dado cuenta en estos días que hay cosas más importantes que otras así que hay que valorar mucho a la familia a los mayores y a la gente que lo está dando todo con nosotros en estos días así que nada y ojalá no voy a apagarlo buenas noches esther mi chica guapa dana es que no veo dónde apagarlo finalizar esta mañana adiós